16 y 17 volvemos a Villa Carlos Paz con el cuarto encuentro internacional de Dashun o de perros salchichas y bueno a disfrutar nuevamente con nuevas actividades, este año le hemos dado una temática particular es el Salchi Home, o sea que vamos a trabajar todo estilo Sherlock Home el día sábado a la tarde con la gente que se aloja ya en Carlos Paz vamos a realizar actividades de búsqueda de tesoro por distintos lugares de la villa donde al finalizar el evento en el Viejo Candil vamos a entregar algunos premios y demás Ya se hizo famoso el evento Sí, la verdad que hemos traspasado barreras provinciales, nacionales e internacionales por donde vamos ya Carlos Paz con su evento, el encuentro internacional es muy conocido aquel que tiene un Salchi sabe que hay una época del año, en noviembre en Carlos Paz nos encontramos todos así que bueno, una con la nueva edición y con mucha expectativa Vamos a tener el clásico desfilo, les vamos a poder ver a todos por la calle o no? Sí, el día domingo a partir de las 10 concentramos, como siempre en el centro este año también va a ser desfile, pero este año pedimos desfile de gala no tanto desfile de lo que venga, así que vamos con desfile de gala de Salchis y con todas las actividades después en el Hotel Howard Johnson, en los jardines donde está el doctor Omar Robotti que va a venir a hablar nuevamente de la raza y bueno, con muchas Olimpiadas Caninas, este año también implementamos algo así como el paso de diferentes vallas entre fardos de paz y demás más que nada es divertirse, porque acá no hay un ganador en realidad es compartir con la familia y disfrutar de la villa ¿Hay algunos confirmados? Sí, confirmación tenemos, tenemos gente que viene de Uruguay tenemos gente que sí, existe la suerte de que abran frontera de Chile confirmaron un grupo de Chile que estaba viniendo, por los problemas que ellos tienen estaban un poco complicados, y gente de Bolivia más allá de que lo normal de distintas partes del país y de la provincia de Córdoba Bueno, nos despedimos con eso porque ya están medios impacientes, ¿no? Sí, ya está de esta mañana que estamos dando vuelta por la villa haciendo la presentación del evento, así que bueno, los esperamos a todos y como siempre, muchísimas gracias a todos los medios por apoyarnos y estar siempre presente, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!